Música El primero de enero del 2016, este lugar fue escenario de una nueva tragedia que conmocionó a todo San Martín de los Andes Una innumerable cantidad de personas celebraban aquí junto a su familia la llegada del año nuevo en una de las playas más concurridas de la ciudad Fue alrededor de las cinco y media de la tarde cuando aparentemente una ráfaga de viento golpeó uno de los árboles de estos tantos árboles que ahora están talados y provocó el desastre Se cumple un mes de la tragedia del Olén del pasado primero de enero del 2016 Se cumple un mes del hecho que se llevó la vida de dos chicos de nuestra localidad vidas inocentes que hoy piden justicia En la tarde del primero de enero Lucas, Sole y su familia se fueron a pasar el día del campo Decidieron ir a la playa de Olén porque salieron tarde y era lo más cerca que tenían y bueno estaban disfrutando del día del día del playa Los nenes estaban jugando, Francisco y Martina con Matías y la hermanita Matías En un momento siente que cae un árbol y empieza a buscar a los nenes Desesperado, a Francisco solamente lo había rozado una rama que le lastimó un poco la espalda pero a Martina no la encontraban y bueno después la vieron abajo del árbol pero fue algo terrible para ellos estar ahí, yo no estaba en ese momento ahí pero fue un shock muy grande para ellos, para todos los que estaban en la playa Esto, si bien dicen que ese árbol era el que en mejor estado estaba no me quiero imaginar cómo estaba el resto Y te da mucha bronca porque hoy lamentablemente no tenemos a Martina con nosotros porque ellos no hicieron su trabajo a tiempo o en tiempo y forma Ahora están diciendo que tienen un sistema para evaluar y hacer su trabajo pero ahora es tarde, esto lo tendrían que haber hecho hace años La gente de obras particulares fue sin el guardaparque el lugar a inspeccionar y habilitar el lugar Entonces acá hay muchos responsables Si vieron el guardaparque ese día lo dejaron a un lado pero la gente de obras que fue a habilitar el parque era responsable también Si bien algunos quieren decir que fue un accidente, que era algo natural acá hubo negligencia porque no se talaron los árboles cuando correspondían no se le dio seguridad a la gente Se la invita a una playa, se le cobra un acceso se lo invita a disfrutar de la playa y no le dan seguridad Entonces nosotros queremos justicia Acá hay una cadena responsable desde el guardaparque hasta la intendenta de parque Tenemos los de obras particulares, los de espacios públicos Tenemos el jefe de guardaparque, el jefe de zona, el jefe operativo Son todos responsables de esto que pasó No le podemos echar la culpa a un solo guardaparque y el resto no Acá desde la intendente para abajo son todos responsables porque cuando ella llegó sabía todos los problemas que tenía el parque nacional Si bien ella hace tres meses que está en San Martín Ella vino conociendo porque tiene más de 25 años en el parque Así que también es responsable Así fue como quedó la raíz, José Así fue como este árbol en ese momento entero Fue arrancado de cuajo, ¿no? Lo vemos en estas imágenes donde la tierra está toda movida Este es el lugar de la tragedia Este es el lugar en donde el primero de enero Dos vidas de San Martín, como decíamos recién en la presentación Dos vidas inocentes se fueron Y hoy el panorama y el lugar en la playa es totalmente distinto A lo que había en ese momento Porque no pudimos contabilizar en su totalidad Pero han cortado alrededor de 80 árboles Las imágenes que vamos a estar viendo Que estamos viendo de los árboles cortados Muestran la cantidad de árboles Que no estaban en condiciones para la apertura de este balneario Esta playa hoy está habilitada Salvo este sector Que seguramente seguirá siendo materia de investigación De todas maneras uno puede ingresar tranquilamente Quisimos venir a este lugar para poder mostrarlo Además de hablar con los protagonistas Seguimos adelante por Luca, por Francisco, Sole Que bueno, ellos están sufriendo mucho más que nosotros Que yo soy tío de ellos, que la abuela Estamos sufriendo todo, pero ellos son los que peor están Y bueno, por ello vamos a salir adelante Y vamos a sacar esto adelante No vamos a dejar que esto quede impune ¿Cómo era Martina? Y Martina era una nena alegre Que te recibía con una sonrisa Un abrazo Ella cada vez que llegaba alguien a la casa Contenta Yo cuando iba para atrás Para la casa Martina le decía Papá, papá, viene Paisán Porque me decía Paisán Ahí viene Paisán Y empezaba los saltos Contenta porque iba para allá O cada vez que venía alguien a verla también Era una nena muy alegre Desde que se levantaba hasta que se acostaba Siempre sonriente Siempre jugando Contenta Y bueno, eso Hoy Nos duele mucho ir para allá Y no verla La verdad que esto nos destrozó Hasta el día de hoy Recordar a Martina nos pone mal Para nosotros fue algo muy fuerte Esto que nos pasó Pero estamos sacando fuerza Para que esto no quede impune Queremos justicia por Martina Y por Matías Que nos déjanez 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 Gracias.